Dejar a cada mi voluntad en tu pueblo Llévala pues hasta tu sol, con espera tus besos Un grande fuego hasta la razón, llévame en tu regreso Por él en donde te falto, continuo a verlo en todo Agua de mar, así existas de tu mar De qué me sirves de dar un momento, si la distancia no te llama Agua de mar, hay tanto riesgo de náufraga Con tantas ni vuestra idea por ver, molesté solo en mi cabeza Agua de mar, hay tanto riesgo de náufraga Agua de mar, hay tanto riesgo de náufraga Y por qué el que vuela invierno, si no hay respuesta en mi cabrón Me da tu recuerdo Agua de mar, por más que existas con el mar De qué me sirves de dar un momento, si la distancia no te llama Algo de mar, hay tanto riesgo de mal plegar, con las nubes que hay de beber, por esta historia no hay a gozar. Algo de mar, si no me puedes más cerquita, procuraré un poco de aire fresco, con las presos en tu libertad, en tu invencidad. Algo de mar, si no me puedes más cerquita, procuraré un poco de aire fresco.